Gracias por continuar con nosotros y como nos prometimos, ya estamos con Laura Peña Izquierdo, ella es la presidenta de Copardón. Muchísimas gracias Laura por estar nuevamente con nosotros. Gracias a ustedes, un honor estar aquí la mañana de hoy compartiendo con ustedes. Gracias por la invitación. Sí, bueno, el tema obligado es la reforma laboral. ¿Cómo ha caído conocer la presentación de esta reforma, esperada reforma? Sí, ciertamente la esperada reforma desde el 2013, donde el presidente Danilo Medina nombró una comisión tripartita para empezar la revisión de este código laboral para modernizarlo. Fue un tema que el mismo sector empresarial puso sobre la mesa, porque obviamente el código de trabajo no se compadecía con lo que vivíamos en el país, mucho menos hoy, con las relaciones laborales cómo han ido mejorando, cómo han ido convirtiéndose en más modernas, vamos a decir así. Además de eso, el comercio, cómo se ha evolucionado, la industria, todo esto había que adaptar el código laboral y obviamente que tenemos que hacerlo en espacios tripartitos, porque es una ley con un consenso tripartito del año 92. Ahí se iniciaron las conversaciones, se entregó un documento en el 2014 de cuáles eran los puntos que necesitaban consensuarse y mejorarse y luego de eso se hicieron varios espacios de trabajo en INTEQ a nivel académico con las tres partes también 2018-2019 y ya en el 2020 en el Ministerio de Trabajo, en el seno del Consejo Consultivo del Trabajo, que es el consenso tripartito, es el espacio tripartito que tenemos dentro del Ministerio de Trabajo. Yo empecé a estar en estas conversaciones a partir del 2023, que fue cuando inicié como presidente de Copardón y les puedo decir que fueron espacios realmente muy fructíferos, espacios muy respetuosos, donde todas las partes presentaban lo que entendían que debía reformarse y se escuchaba y se trataba de llegar a un punto de acuerdo y de consenso. Y lo que le puedo decir es que esta reforma tiene los consensos de todos los sectores, excepto el tema de la cesantía. Que ahí no se logro. Laura, si mal no recuerdo, en agosto o junio estuvo aquí con nosotros el Ministro de Trabajo, Luis Miguel de Campos, y aquí anunció que ya para el verano o final del verano presentarían el proyecto de código laboral y él decía, entre otras cosas, que ya tenían consenso en todo. Preguntamos sobre la cesantía y él nos lo dijo aquí, fue tajante, no habrá movimiento sobre el tema de la cesantía. Y nos sorprende por eso un poco que Copardón y otros gremios empresariales, Copardón que es el gremio de los patronos, nos dicen, no están de acuerdo con el tema de la cesantía y tienen una propuesta alterna. Primero me gustaría saber por qué ese tema generó esta, digamos, falta de coordinación, porque el Ministro nos dijo que ya había consenso, y cuál es la propuesta de ustedes. Sí, mira, nosotros albergábamos la esperanza. Después de tantos años de maduración, al seno de estas discusiones tripartitas, entendíamos que podíamos llegar a un consenso sobre este tema que realmente representa un costo laboral bastante alto para el sector empresarial. Y desde el principio nosotros sí pusimos sobre la mesa que íbamos a conversar sobre todo, incluyendo la cesantía. Fue el último punto que dejamos sobre la mesa porque sabíamos que era el punto que iba a llevar más tiempo, iba a llevar más trabajo, vamos a decir así. Y entendíamos que sí, podíamos hablar sobre la cesantía. Nosotros preparamos, vamos a decir, un menú de opciones para que el sector sindical pudiera evaluar cuáles eran esas opciones que poníamos sobre la mesa y dejamos abierto también la posibilidad de que si ellos encontraban que en estas opciones no había nada que estuviera acorde a lo que ellos pudieran aceptar, también que ellos podían presentarnos a nosotros una propuesta de reforma de la cesantía, de la estructura de la cesantía. Nosotros presentamos la opción de un tope de salarios, presentamos la opción de un tope de años, presentamos opción del seguro de desempleo que está consignado en la ley 8701, en su artículo 50. También presentamos una propuesta de que en vez de tomar el último salario del empleado como consigna el código de trabajo, tomemos un promedio de salario de los años que ha estado el empleado en la empresa. Eso ayudaría a reducir un poco el costo de la cesantía. Pusimos el tema también del mismo pasivo laboral. Es tan alto y tan costoso para nosotros. No se puede presentar como gasto. También una opción fuera que una parte del pasivo laboral de las empresas pueda ser reconocido como gasto para nosotros poder desmontar una parte de esto. Todas esas opciones estaban sobre la mesa. Y pudimos discutir con los sindicalistas que anteriormente lo que me contaban, porque yo no estuve en esas mesas de trabajo, era que el sector sindical se retiraba de la conversación e inmediatamente se ponía el tema de la cesantía. O sea que por eso yo entendía que habíamos alcanzado un nivel de madurez para la conversación y para el diálogo social, porque pusimos sobre la mesa el tema y ellos permanecieron y nos escucharon. Sin embargo, pues al final no hubo ese consenso y nosotros lo que entendemos es que la reforma laboral debe ser una reforma integral que abarque el tema de la cesantía. La cesantía tiene que modernizarse. Igual que hemos modernizado el código, adaptarlo a la realidad laboral de hoy en día, debemos modernizar ese instrumento que realmente opera en contra tanto de la empresa como del trabajador en algunos momentos. ¿Por qué? Porque a veces el trabajador se ata a un trabajo y muchas veces ese trabajador quizás se quiere ir de una empresa y se ata al trabajo por el tema de la cesantía. Entonces es importante aclarar, la cesantía es un derecho eventual del trabajador, no es un ahorro que tiene que le asiste. Es un derecho adquirido, pero es eventual. Porque muchos trabajadores están chequeando en la página al Ministerio del Trabajo para ver en cuánto está tu cesantía como si fuera una cuenta de ahorro. Es si la empresa decide ejercer el desahucio y corresponde a la cesantía como un derecho, porque si como empresaria yo decido separar a una persona de la empresa, yo tengo que indemnizarlo, porque yo lo hice unilateralmente y esa persona necesita subsistir en lo que consigue trabajo, no necesariamente va a ser inmediato esa búsqueda de ese trabajo. En ese momento, de acuerdo con el Código Laboral, de hecho hay mucha desinformación sobre el tema, mucha gente cree que cuando lo van a desahuciar le van a pagar un mes de salario por cada año durante todos los años que trabajó y esto no es así, solamente son 23 días. ¿Por cada año de trabajo? Solamente 11 años. No, no, no. Hoy en día la cesantía es indefinida. Pero 23 días al año. 23 días por cada año de trabajo. Por ejemplo, si yo tengo un empleado que tiene 20 años conmigo y decidimos hacer el desahucio, tenemos que pagarle 23 días multiplicado por 20. Claro. Pero entonces me gustaría conocer cuál es esa gama, ese abanico de propuestas que ustedes hacen. Claro. Seguirían 23 días. Usted nos habla, por ejemplo, de que se haría un promedio de salario desde que este empleado comenzó a trabajar en esa empresa hasta el final, he escuchado otra propuesta de que solamente serían los 23 días con salario mínimo o, u otra posibilidad, un mes cada año, pero del salario mínimo. Sí. Me gustaría saber cuál es la que reúne el consenso del sector patronal. Mire, es que nosotros realmente, cualquiera de las opciones que modifique la cesantía y nos ayude a que sea un costo menor, nosotros estamos dispuestos a negociarlo y a tratarlo con el sector sindical y con el gobierno. Bueno, una de esas opciones es como la cesantía es indefinida. Yo puedo tener un empleado por 30 años, debo pagarle 30 por 23. Entonces, eso realmente resulta oneroso para las empresas y este pasivo laboral crece cada año a medida que yo tengo más empleados que permanecen conmigo. Entonces, a medida que crece mi pasivo laboral, eso restringe a la empresa a veces de hacer aumentos salariales o de hacer promociones a un empleado. Por eso es que nosotros entendemos que si yo disminuyo mi pasivo laboral, me permite tener un presupuesto más holgado para yo pagar mejor y para yo hacer promociones dentro de la empresa. Entonces, ¿cuáles son esas opciones? Si yo limito en el tiempo la cesantía, en vez de ser ilimitada, y yo digo, bueno, puede ser a 10 años, puede ser a 6 años, 8 años, eso nos ayuda a nosotros a limitar ese pasivo laboral tan alto que llevamos. Pero, perdón, pensando en que no solamente nosotros entendamos, sino el público, cuando dice limitar a 10 años, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que nada más se calcularía que aunque la persona tenga 30 años trabajando en esa empresa, nada más se le calcularía 10. Hasta 10 años. Esa es una opción, esa es una opción. ¿Qué sucede? Nuestro mercado laboral cada vez está más dinámico. Y nosotros entendemos que no afectaría probablemente al 80% de los empleados, porque hay muchos empleados que tienen alta rotación dependiendo de la industria. Hay industrias, por ejemplo, de zona franca, que hay rotación promedio de 3 años, de 2 años, y son personas que se les pagaría su cesantía de manera normal. No habría ningún cambio en esos empleados. Otra opción sería limitarlo a una cantidad X de salarios, de salarios mínimos. Por ejemplo, 10 salarios mínimos de cada sector. En la empresa grande, el salario mínimo es 25 mil pesos. Pero que son las menos, porque la mayoría de las empresas en República Dominicana son pequeñas. Son pequeñas, exactamente. Pero poner el ejemplo de que si es la grande, sería 10 por 25 mil, serían 250 mil pesos. Para la base del cálculo, ¿qué significa? Que en la gran empresa solamente se afectaría el empleado que gane más de 250 mil pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que más del 90% de los empleados no se afectaría por un cambio en ese sentido. También podemos hablar de un tope de años. O sea, en una empresa pequeña, el salario mínimo son 14 mil pesos. Si lo multiplico por 10, son 140 mil pesos. Solamente se afecta el que gana más de 140 mil. Esas han sido las propuestas que hemos puesto sobre la mesa. El mismo seguro de desempleo, que en un momento dado, el sector sindical hablaba del seguro de desempleo, porque está consignado en la ley 8701. El seguro de desempleo se usa en otros países de la región. Se usa en Chile, se usa en Ecuador, como una manera de indemnizar al empleado que sale con su salario durante seis meses, durante tres meses, lo que sea que sea ese cálculo. Esa es una opción muy moderna de manejar las relaciones laborales. Esa puede ser otra opción. Y lo que yo les comentaba era el tema del salario promedio. También esa fue una opción que nosotros, como empleadores, tratando de ver si llegábamos a un acuerdo, pusimos, bueno, en vez de ser el último salario, que me resulta oneroso porque a veces yo le acabo de hacer un aumento a un empleado, y al poco tiempo se decide hacer el desahucio. Entonces, tenemos que pagar esa cesantía en vez de hacer ese último salario que solamente lo ha tenido por tres meses, por ejemplo. Entonces, una opción hubiese sido hacer un promedio del salario devengado de ese empleado en los años que ha estado laborando en la empresa y hacerlo sin límite, como existe hoy en día la cesantía. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros pusimos un menú de opciones, como le decimos, y no estuvimos cerrados a escuchar qué opciones ellos nos podían plantear a nosotros. Pero realmente el sector sindical no nos propuso absolutamente nada y al final lo que dijeron era que no había acuerdo y que el tema quedaba cerrado. La generación que podría llegar a tener muchos años en un trabajo y está esperando un eventual cesantía, ya va más bien rumbo a la jubilación. Sí. Porque las generaciones más jóvenes son muy móviles en sus trabajos. En realidad, en promedio duran quizás tres años y se van moviendo. Entonces, ¿qué otras opciones puede haber para esas generaciones jóvenes que todavía sus padres les hablan de quédate en tu trabajo para que vayas acumulando, tengas antigüedad y puedas aspirar a un desahucio? Mira, la opción más moderna que existe hoy en día en el mundo laboral mundialmente es el seguro de desempleo. Porque es un instrumento que no ata ni a la empresa ni al empleado. En el sentido de que un empleado no está esperando un cúmulo de una cesantía para hacer una acción contra la empresa para que la empresa decida desahuciarlo. Porque eso sucede hoy en día en las relaciones laborales. Igualmente, para la empresa, pues realmente si existe el seguro de desempleo, ese empleado decide salir de esa empresa y simplemente accede al fondo de seguro de desempleo. Esa es la opción más moderna que existe hoy en día para tratar el tema de la cesantía. Algo muy importante que se me está olvidando, que debo aclarar, que muchas personas tienen la falsa percepción de que esto puede operar de manera retroactiva para los trabajos que existen hoy en día. Cualquier modificación de la ley sería al partir de la modificación en adelante. Ninguna modificación de ley es retroactiva. ¿Qué significa eso? Que las personas en sus trabajos hoy en día, los trabajadores, tienen ya un derecho adquirido. Y ese derecho adquirido se va a respetar. Independientemente de si hay una modificación de la cesantía. Esa modificación sería para los contratos de trabajo que existan después de ese código, de esa modificación de la cesantía. Aquel que tiene 20 años en ese momento en una empresa... Tiene su derecho. Tiene su derecho. Adquirido y no se le modifica. Y no se le modifica. Ustedes como empresarios han hecho alguna estimación de cuánto le cuesta a nivel de competitividad a sus empresas y cuánto también le cuesta al país el que alguien esté esperando, haciendo antigüedad y no se mueva de su trabajo, quizás tampoco se mueve de su... Incluso se queda estancado esperando una cesantía. Precisamente nosotros estamos haciendo un estudio ahora mismo laboral de cuál es el costo que tienen las empresas con ese pasivo laboral. Lo que sí nosotros hemos costeado es que por cada peso que pagamos, 64 centavos es costo laboral. ¿Qué significa eso? Que yo no solamente calculo mi presupuesto cuando empleo a una persona su salario, sino que tengo que agregarle estos 64 centavos adicionales por cada peso que le pagamos, que corresponde a 1% del Infotep, 1% de riesgos laborales, 14% que pagamos de seguridad social a cargo de la empresa, el 70% de salud, el 70% de pensiones, tenemos que contar las vacaciones, la bonificación y la cesantía y el preaviso. Todo esto suma aproximadamente entre un 60 y un 64%. Por eso es que nosotros hablamos de disminuir los costos laborales porque obviamente nosotros no vamos a recortar de ninguna manera todo lo que tiene que ver con la seguridad social porque la seguridad social es una conquista del trabajador dominicano que le ha otorgado beneficios importantes que anteriormente no teníamos, como la parte de pensiones, que tenemos hoy un ahorro importantísimo ya que nuestro país no goza de una cultura de ahorro. Este es un ahorro obligatorio para el futuro, para esa futura pensión. El tema de un seguro familiar de salud que no te discrimina por edad, no te discrimina por enfermedad. Muchas personas con enfermedades crónicas entran sin ningún tipo de exclusión, con enfermedades congénitas y además también tenemos la conquista de los riesgos laborales que tampoco existían. Entonces, fíjense por qué nosotros llamamos a esta modificación porque en el año 92 no teníamos seguridad social. Entonces, teníamos que también necesariamente adaptar nuestro código laboral a la realidad de que tenemos una seguridad social hoy en día. Sí, hablando de realidad, es una realidad, valga la redundancia, las demandas laborales. Así es. ¿Cómo siente Copardón que queda este asunto con los tribunales especializados? Sí. Miren, eso fue una de las grandes conquistas ahora en la mesa del Consejo Consultivo del Trabajo, de esos consensos positivos que tenemos para ambas partes es la inclusión de la figura que se llama juez conciliador dentro de las Cortes que no existe hoy en día. Incluir el juez conciliador es una gran conquista en el código laboral porque será una figura preparada exclusivamente y formada para el tema de conciliar antes de una demanda laboral. Cuando llegan las partes a conversar sobre una demanda antes de ir a un juicio de fondo y trataremos de que ese juez conciliador la idea es que pueda conciliar a las partes antes de llenar todos estos tribunales con tantas demandas laborales que hoy en día son tantas las demandas laborales que hay en nuestros tribunales que yo estaba conversando recientemente con una persona que me dijo que tiene una audiencia para febrero del 2025 porque están tan llenos estos tribunales. Entonces, esta reforma laboral va a permitir la desjudicialización de los temas laborales que va a ayudar tanto a la empresa como al trabajador y también a la empresa a no destinar tantos recursos y representantes que estén en todos estos tribunales cuando se puede conciliar una demanda antes de que vaya a juicio de fondo. Además de eso, de que este código laboral, esta reforma de código tiene un mandato de que esté en ambas partes. El trabajador debe estar que hoy en día no es obligación porque el trabajador se representa con su abogado y muchas veces este abogado está actuando a favor de su propia persona y no realmente del trabajador porque va a recibir una cotalitis y muchas veces recibe más que el mismo trabajador. Sí, bueno, hablando con Pepe Abreu que estuvo aquí, creo que fue ayer o antes de ayer. Antes de ayer. Sí. Él hablaba de los casos que son comprados por abogados. Así mismo es. Entonces, parece ser que en el nuevo código no hay ninguna figura que impida este tipo de hechos. No lo va a impedir, pero como existirá ese juez conciliador y además de eso, la obligación de que el trabajador esté va a ser muy diferente. Que por eso es que se exige que no tenga representación el trabajador, sino que esté ahí. Entonces, si él está, muchas veces ese abogado representando al trabajador extiende el tema de la demanda para conseguir una cotalitis mayor. Entonces, si el trabajador está ahí y quiere conciliar y acepta, entonces va a ser diferente. Las relaciones laborales van a mejorar en ese sentido. O sea que ahí sí tenemos muchos pasos de avance con los consensos que hemos logrado con temas de jornada, con temas de procedimiento. Todos esos temas consensuados, el tema de la licencia de paternidad, el tema de las vacaciones. Bueno, que se extendió. En el nuevo código se extiende. Se extendió de dos días a cuatro días. Todavía muy poco. Sí, pensarán que poco, pero realmente fue el consenso de las partes que hicimos en ese momento y tenemos que recordar que hoy en día la licencia de paternidad corre por cuenta de la empresa. La licencia de maternidad está consignada como subsidio de maternidad en la ley de seguridad social y lo paga el sistema dominicano de seguridad social con los aportes que hacemos las empresas y los empleados, pero la licencia de paternidad corre por cuenta de la empresa y tenemos que pensar en esa pequeña empresa, en esa microempresa que tiene un trabajador ausente por ahora, si se aprueba la reforma del código laboral por cuatro días, no es fácil para esa microempresa encontrar, por ejemplo, un artesano que lo sustituya a esa persona. Igualmente, con los días de vacaciones, la gente dirá, caramba, un día más de vacaciones, pero pensando en esa pequeña empresa porque incluso en ese consejo consultivo del trabajo está representado Codopime, que representa esa gran masa de empresas, pequeñas y microempresas, donde decían que, señores, 14 días de vacaciones, lo que está consignado hoy para las personas que tengan menos de cinco años, es difícil para una empresa pequeña conseguir una persona que lo sustituya y a veces lo que tiene esa disminución de producción cuando esa persona sale de vacaciones. Entonces, si acordamos un día más después de tres años de trabajo y después de cinco días permanece igual que son 18 días de disfrute. O sea que es casi un mes cuando tú vienes a contarle porque son 18 días laborables, igualmente 15 días laborables, que eso son tres semanas completas de vacaciones. También hay que recordar, señores, que toda esta legislación de código laboral es la base, es lo mínimo que debe cumplir una empresa y hay que recordar que hay muchas empresas hoy en día que ofrecen muchos más beneficios para sus empleados por encima de lo que consigna el código laboral. Hay empresas que tienen 10 días de licencia de paternidad para sus empleados hace mucho tiempo, no desde ahora. Hay empresas que tienen beneficios adicionales para incentivar que el empleado permanezca en una empresa. Bono escolar, bono por rendimiento, el tema del seguro complementario. O sea, hay muchos otros beneficios que muchas empresas tienen y ni hablar de las grandes empresas que hasta tienen dispensarios médicos en sus empresas para que el empleado no tenga ni siquiera que salir a un hospital, a una clínica en búsqueda de una consulta médica. Hasta eso se vuelve. Laura, me gustaría volver un poco al juez de conciliación porque todo tiene, parecen armas de doble filo también, ¿no? Porque cuando se dice que el trabajador tiene el derecho de estar presente al mismo tiempo que el representante de la empresa, parece muy bien, por supuesto. Quizás ya no sea necesario que el trabajador tenga la representación de un abogado, pero muchas veces los propios trabajadores no conocen sus derechos laborales. No, debe de ir con un abogado, obviamente. Claro, pero enfrentar a un trabajador con uno de estos grandes consorcios empresariales dominicanos es hasta desequilibrado de alguna manera, No, es que va a estar el empleado con su abogado. Obviamente, el abogado, la diferencia es que el trabajador va a escuchar. ¿Por qué no también incluir regulaciones para que los abogados no sean tan vorazes? Porque pedirle a un empleado que sí, ya te voy a representar, le dice el abogado, pero me voy a quedar con el 40% de lo que tú obtengas. Eso, verdaderamente, es muy alto. Claro que sí. Debiera ser regulado. Pero ustedes saben también por qué sucede eso. Porque a veces al mismo trabajador no le interesa. Y entonces, el abogado le dice, pero no te preocupes que tú no tienes que ir. Entonces, es casi como un dinero que el trabajador va a percibir sin hacer ningún esfuerzo porque el abogado está actuando por él, pero no necesariamente el abogado le está informando todo lo que está sucediendo en ese tribunal y la oferta que ha hecho la empresa para conciliar el caso. Entonces, es importante que el trabajador esté ahí porque yo estoy segura que si el trabajador está y la empresa le hace una oferta, muy probablemente el trabajador no quiere volver y simplemente va a aceptar esa oferta. Importante otra cosa, tenemos hoy en día que las prestaciones laborales deben de pagarse en 10 días. Ese es el plazo que tenemos hoy en día. Hay un artículo, el artículo 86 consigna que son esos 10 días. Ese pago se hace mediante un cheque y se llama al trabajador y se le informa que está el cheque y sus prestaciones listos. Muchas veces el abogado le dice no vayas a recogerlo porque después de 10 días tú puedes cobrar un día por cada día dejado de trabajar. Entonces, ese también es un artículo que opera en contra del sector empleador porque el abogado es que le dice a este empleado no retires tu cheque de prestaciones aunque esté listo. Entonces, vamos a operar ahí, vamos a demandar a la empresa por cada día dejado de pagar después de los 10 días y el cheque está en recepción. Entonces, una de las conquistas que hay dentro de este código laboral es que las prestaciones se pueden pagar mediante nómina automática. Eso es modernizar. Señora, ¿hace cuánto tiempo las nóminas se pagan de manera automática a través de una transferencia? Entonces, igualmente, podemos pagar las prestaciones a través de una transferencia bancaria y no necesariamente hacer un cheque cuando hace tiempo que ya las empresas no usan la figura del cheque para hacer el pago de su nómina y de muchísimos servicios que contratan. Y volviendo nuevamente a la cesantía porque he visto algunos comentarios en el chat. Muchas veces, muchos, y los conocemos también, hemos visto muchos casos de empleados que no quieren renunciar aunque se quieran ir de una empresa porque están esperando la cesantía. Pero tampoco la empresa les ofreció mayores oportunidades ni capacitación dentro de esa empresa y por eso generan ese descontento. Están, digamos, como se dice en dominicano, están presos dentro de la empresa. mire, eso yo les comentaba ahorita. Si una empresa ha fallado con un empleado y no le ha ofrecido la formación, por ejemplo, que le prometió, si no le ha ofrecido, por ejemplo, un aumento de salario, si no le ha hecho un movimiento a un ascenso, por ejemplo, ningún trabajador está obligado a quedarse con un empleador donde no se siente a gusto. Entonces, ese es el problema que tiene la cesantía, que opera incluso en contra del mismo trabajador porque se siente amarrado a la empresa. Entonces, no debe de ser porque recordemos y lo dije al principio del programa que la cesantía no es un ahorro, es un derecho adquirido, pero es un derecho eventual en caso de que la empresa decida desahuciar de manera unilateral al empleado para que ese empleado subsista y en lo que busca trabajo, pero no es un derecho que le asiste. Incluso hay mucha gente que renuncia, que se acerca al empleador y le dice dónde están mis prestaciones, pero es que lo que le asiste a una persona que renuncia son sus vacaciones y su proporción de regalía pascual. Pero hay tanta, lo que pasa es que quizás hay poca información o falta de formación que es importante que nosotros como empleadores lo hagamos y lo haga el mismo sistema también. Sí, para conocimiento del público en general, bueno, de lo que se acusa siempre normalmente al gran empresariado son de los bajos salarios en República Dominicana y las vueltas que se dan, el sistema que existe, que bueno, que es tripartito, que se tiene que juntar la Comisión Nacional de Salario, etcétera, etcétera. esto va a quedar, hay un consenso sobre estos mecanismos para el aumento salarial o tienen ustedes alguna propuesta o están conformes con lo que se ha propuesto. Mira, no hemos, realmente, como no hemos terminado de consensuar la cesantía porque nosotros quisiéramos que se abriera ese espacio de volver a hablar de la cesantía, no hemos hablado sobre el tema de los salarios. Lo que sí le puedo decir que cuando tenemos un pasivo laboral más bajo, nosotros tendríamos más presupuesto para mejorar los salarios. Ahora bien, hay que hacer notar que el salario también depende de la productividad y depende mucho de la formación del empleado. Entonces, muchas veces nosotros en las empresas buscamos un recurso y resulta que duramos meses buscando un recurso para un trabajo particular porque no encontramos un recurso debidamente formado para esa posición que estamos buscando. Entonces, es importante saber que hay un componente importante de la productividad en el salario. O sea, no es solamente que si los suelos son muy bajos y demás, sino que la productividad es muy importante analizarla al momento de hacer aumentos salariales. Sí, qué bueno que toque ese tema, Laura, porque quisiera hacerle la pregunta del señor Guaragua 87 que le pide que hable un poco sobre el primer empleo y la solicitud de experiencia que le hacen los empresarios a los jóvenes. No existe un programa de primer empleo todavía. Recordemos, por ejemplo, lo que ocurrió en Francia, manifestaciones incluso con este problema porque salen los chicos de las universidades sin experiencia, llegan a las empresas y les dicen usted no puede estar aquí porque no tiene experiencia. Mira, nosotros en Copardón creemos en el primer empleo y que debe de haber un programa de primer empleo. De hecho, nosotros estuvimos trabajando el año pasado con el Ministerio de Trabajo en reformular el programa de pasantías y hacer incluso que los pasos sean mucho más rápidos para que un joven pueda acceder a las pasantías. Les puedo decir que nosotros como empresa, mi empresa, tenemos experiencia muy positiva con las pasantías laborales donde hemos dado la oportunidad a jóvenes que aún están terminando su escolaridad, están en último año y ahí es un momento especial para tú darte cuenta del valor que tiene una persona en su formación y cómo uno puede ayudar a ese joven a desarrollar habilidades ya por las aptitudes que demuestren esa pasantía. O sea, que la pasantía es un instrumento que hay que seguir fortaleciendo para que las empresas puedan darse cuenta de qué talento, qué aptitudes tiene un joven y seguirlo desarrollando. Incluso hay muchas empresas, sobre todo las grandes, que tienen programas especiales de pasantías donde esos jóvenes sin experiencia laboral los pasan por todos los departamentos de la empresa y la empresa puede darse cuenta en cuál de esos departamentos ese joven puede ser bueno para insertarlo. Y finalmente, porque lamentablemente nos tenemos que ir, todo esto se está discutiendo en un momento de mucha actividad legislativa, un proyecto de reforma laboral en el que el empleado, los trabajadores se sienten muy vulnerables, se siente que se están atacando sus derechos, en momentos en los que un proyecto de reforma fiscal nos puede afectar al bolsillo de todos. ¿Es el momento correcto para ustedes discutir en este momento? Mira, precisamente, la primera opinión que nosotros pusimos en los medios la semana pasada cuando se depositó el proyecto fue que no era el momento adecuado. Ciertamente, nosotros venimos de un proceso de conversaciones bastante largo, sin embargo, la reforma fiscal se depositó primero. Entonces, es una reforma sumamente importante para dedicarle toda la atención posible porque afecta a todo el país, afecta a la economía, afecta a la sociedad, afecta a todos los bolsillos. Entonces, la reforma laboral que también es una reforma sumamente importante para nuestro sistema laboral tanto para las empresas como para los trabajadores es algo que también tiene que verse pero cada uno tiene que estudiarse de manera individual porque cada uno tiene su peso importante en la sociedad. ¿Significaría que ustedes pedirían que se atrase un poco la reforma laboral? Bueno, fue la petición que hicimos de que tratáramos de que cada uno se viera de manera independiente porque los mismos congresistas tienen demasiado en sus manos ahora mismo y los mismos congresistas tienen que buscar asesores y demás porque no saben necesariamente de todos estos temas. O sea que ojalá que cada uno se puede... Y bueno, vimos hoy como hoy vamos a tener las vistas públicas de la reforma fiscal entonces pareciera como que el Congreso está atendiendo primero la reforma fiscal y después ver a la laboral por lo menos ese es el deseo de nosotros. Muchas gracias a Laura Peña Izquierdo y la presidenta de la Confederación Patronal Dominicana por haber estado con nosotros y mientras nos vamos a la segunda pausa comercial tercera pausa comercial bueno, perdón, me informan que ya está Víctor Bautiza con sus dos minutos. Buenos días, Víctor.